Se presentó a los medios de comunicación las actividades a desarrollarse durante el XII Congreso Mundial de las Ciudades del Patrimonio Mundial Oaxaca 2013, a realizarse del 18 al 22 de noviembre del presente. A decir del edil municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, la capital está lista para recibir a alcaldes, investigadores y promotores culturales de 238 ciudades de 70 países en un foro que permitirá mostrar el legado histórico y cultural de los oaxaqueños, a pesar del sinfín de números de conflictos que presenta la ciudad, desde las manifestaciones, el ambulantaje, la pésima condición de las calles, el desorden vial, entre muchas otras. Lo que sí tenemos problemas es parte fundamental de la democracia denunciarlos y buscar las estrategias de solución, pero me parece que también implica una semana, una oportunidad para posicionar a Oaxaca a nivel internacional, me parece una posibilidad para presentar todo lo que nos hace sentir orgullosos y me parece una oportunidad para hablar, como toda civilización y como toda ciudad, no solo de nuestros pasivos, pero sí de nuestros activos, que en este caso es la cultura. Dijo que es una oportunidad de colocar a Oaxaca a nivel mundial y que este congreso va más allá de las problemáticas sociales que pueda presentar una comunidad, pues es parte del sentido democrático en que se vive. Para embellecer la ciudad se cuenta con un presupuesto total de 67 millones de pesos para bachear, pintar fachadas, el alumbrado público, limpieza de las calles, entre otros. Tenemos que replantearnos todos en esta ciudad, nuestra propia relación cotidiana con el patrimonio, con el tesoro que tenemos en manos, como tenemos que respetar a la academia, a Lina, a Conaculta, a los expertos en materia de conservación para que esto permanezca y entonces sí, a través de otras estrategias y de otros sectores podemos generar la riqueza. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón. MBM Televisión 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 MBM Televisión